Luna, dile tú que tú eres la única que la puede mirar Luna, dile tú que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje, cuando la marea es tu alta, fuiste estrella a todas Cuídala, mi luna tú la ves por siempre Dile que no me dejará, pero tú sí estarás Tiempo pa' saber que tú ya estás con otro y espero te cuide bien Sé que donde estés, te acordarás de todo lo que contigo pasé Cuídala, mi luna tú la ves por siempre Dile que no me veré, pero tú sí estarás Cuídala, mi luna tú la ves por siempre El cliente no me va a despegar carnal, alista los botones Que entre más rápido se van pa' allá, luego llega el money Pa' gastar como se debe Yo ya me quiero en fiesta arcana, al prendas y un gallo Nomás se hace la machaca en esta coronamo Si, seguro coronamos Si, balcón con los jalamos Bien jalados con la WP, mi vieja La morra no me deja de marcar, quiere que me controle Vengo escuchando ruedas de cristal y comienza la noche Más al rato le contesto Yo ya me quiero en fiesta arcana, al prendas y un gallo Pues ya se hizo la machaca en esta coronamo Seguro coronamo Y al rato nos guachamos ¡Vamos! Música León, periño, lady, gaga, lentes en la cara Tose lavada, triple lavada Y una bandida que me llama Quiere mi lata y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por siempre ser bien placos a las que navegamos Y las volamos Y las privadas Ya te estronamos las pacas Y sin Yolanda me voy a encestar Polvito rosa, plumita de guac Esta cintura vale 30 y car No puedes pagar No te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Las carros y trenes Que esas estrellas me atoraron La clave en caliente Desafanaron Música Cocaine Me gusta el ambo Pero es el merced Esa es muy bella Y se deja querer Le gusta a Dios Si quiere mi cartel Música Sí, no más compas P Esa, compas Junior Oladito Un doble apesa Uh, che che Pura doble apesa Que sigan los matadores Compa Junior Oladito Once números de suerte, siete bien pendientes y andamos fuertes Zumbando en el racer, máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy fresón, pero en Egipto chicha como yo Para mariscos frescos en Japón, irá jodido, irá jodido Macabélico sonando, las güeras bailando con beats malandro Pobre encapuchada, bélica, no pasa nada, nadie las paga ¿Quiénes son? Eso mismito me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, un galo y betón trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en la cara, dulce y lavada, triple lavada Hay una bandita que me llama, quiere mi larga y no está mal Porque me seduce como animal, ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, ah, 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 ah ¡Gracias! 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 Hoy todo ha cambiado, no voy a negarlo Pensamientos nuevos son los que ya cargo Una nueva vida a la que me estoy dando Poco a poco envidias se van presentando El tiempo es muy sabio y responde preguntas Y a mí no me asusta cargar con la duda Siempre bien pendiente en mí con pintas rolas Soy de perfil bajo así nadie me gusta Nadie me gusta Nadie me gusta De la vida estoy agradecido Tengo todo lo que yo he deseado Me divierto y paseo donde quiero No fue fácil, no costo trabajo El dinero y mujeres me sobran Hoy presumo de lo que he logrado Me respetan porque he respetado Aprendí a ser de derecho y sincero En los tratos yo nunca he fallado Mi palabra es palabra de acero A lo grande se lo he demostrado Que soy comerciante de los buenos Con gusto, mucho ayudo a mi gente No soporto que tengan problemas Ya saben que el dinero va y viene Y lo alegre correr por mil venas Todas las noches son de parranda Tomaremos hasta que amanezca Me gusta jugar a la baraja También las carreras de caballo Me divierte pues no pierdo nada Me verán apostando en los gallos En mi troja traigo una febita No presumo, ya lo he comprobado Mucha gente a mi me tiene envidia Porque ven que mi vida ha cambiado Pero lo que si les aseguro Que jamás a nadie le he robado Si trabajo es de día y de noche Que hayas perdido, ya me he acostumbrado De la muerte yo no me preocupo Mejor voy a seguir ir a gozando Mientras tenga dinero y amigos Y mujeres que estén a mi lado Seguiré dándome mis placeres De esta vida que a mi me ha tocado Ahí está pues, lo he logrado Ahí salió, ahí salió esta petición